En esta jornada de marchas convocada por el mismo presidente Gustavo Petro, también las diferentes provincias del Gran Santander se ha realizado esta multitudinaria marcha. Por eso hacemos un panorama regional a esta hora con nuestros corresponsales. Iniciamos precisamente en Ocaña con Tatiana García y allí en la región del Catatumbo. ¿Cómo se vive estas marchas? Tatiana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues para el caso del municipio de Ocaña, la concentración inició en la plazoleta de San Francisco, luego siguieron hacia el parque de San Agustín y finalizaron justamente donde nos encontramos, en la plaza parque 29 de mayo. Aproximadamente más de 400 personas que integran los sindicatos y los entes gremiales de la región se unieron en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Asimismo, dicen y que le piden sobre todo al Congreso que avancen en la autorización y sobre todo en la aprobación de varias de las reformas, una de ellas la laboral y la otra la pensional. Pueblo unido jamás será vencido. La marcha que se realiza hoy acá en Ocaña cuenta con el apoyo de la subdirectiva de Asinor. En estos momentos en la subdirectiva se encuentran tres mujeres, por eso estamos aquí apoyando las reformas del gobierno de Gustavo Petro, Asinor siempre presente en defensa de la educación pública. Se espera entonces que este plantón vaya hasta las 2 de la tarde para el caso del municipio de Ocaña y lo que han reiterado es que se dará de manera pacífica. Esa ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando. Gracias.